si la biblia dice jehová es mi pastor nada me faltará dios habla de la integridad del hombre espíritu alma y cuerpo nada te va a faltar él te va a cuidar pero no te va a cuidar solamente que tenga la panza llena te va a cuidar de que sea gente te va a cuidar de que te formes como persona te va a cuidar de que le conozcas te va a cuidar de que seas alguien que él le agrade estar contigo y para que a dios le agrade estar contigo significa que tu corazón mana la vida en la vida usted se va a encontrar con gente que son pocas pero hay gente que es una hermosura estar con ellos hablar conversar charlar te da descanso te da paz tiene las cosas claras concretas te ordenan la vida cuando te hablan pero hay otras personas que tienen un mochinche en la cabeza y la lengua parece una cuchilla y dice ay yo hablé 10 minutos con esa persona me dio dolor de cabeza en 10 minutos me contó tantas cosas decirle a que te aturado las cotorras que tengo en casa hace así no para de hablar amados no puede pasar eso en los hijos de dios en las hijas de dios no puede pasar eso yo no dio a nosotros dominio propio dice la escritura que se hablaba de david diciendo y es prudente en sus palabras es prudente en su hablar prudente significa que tiene respeto de los demás tiene ganas de mirar a la muchacha pero se pone para atrás así y mira al pastor y se aguanta no que ese para atrás entiende entonces tiene dominio propio tiene respeto es prudente y que te queda con las ganas de bichar pero es prudente entonces que después pasa la muchacha ve que es prudente y dice como te llamas y dice uuuu que paso la prudencia te trajo una recompensa si dios está analizando tu pensamiento dios está analizando tu corazón dios está analizando quién eres por dentro y por fuera y dios sabe lo que quiere y dios te lo da aunque no lo pidas pero ellos por esto dios los entregó dios dice no me quieren rechazan mi palabra no quieren ser de mi pueblo no quieren ser como yo quiero un pueblo porque dios quiere cambiar a la gente dios quiere cambiar a la gente para poder darle a la gente las cosas que son de dios bienaventurados los de limpio corazón pues ellos verán a dios bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra cómo le va a dar dios la tierra a los violentos ahí tiene el estado islámico ahí tiene los árabes va corta cabeza corta cabeza corta cabeza vuela la cabeza dios no quiere eso en la tierra dios creó al hombre y creó la tierra para gloria y honra de su majestad y dios tiene suficiente poder para darles a cada uno un reino mira afuera las estrellas usted cree que dios no puede ponerle oxígeno y agua potable a todos esos planetas que hay por ahí bollando que son bolas de piedra nada más cree que dios no puede hacerlos y a cada uno de nosotros damos un reino pero como si aquí no pudimos aprender a conocerle como si aquí no quisimos adorarlo ni amarlo y él dice en sus palabras si en lo poco merefiel sobre mucho te pondré el alma esta está metida en este cuerpo pero usted no es eso que usted ve en el espejo ese es el envase usted no compra una coca cola por el envase a veces miramos el envase y decimos es churra, es alta, que ojo, que pelo ay dios se me caen los ojos por ella el envase es lo que se ve pero luego que le conoce y empieza a destapar como es el carácter dice pastor, no sé, me parecía bonita pero es una araña peluda es una celosa me insulta me dice que está mirando por la ventana vos pastor voy al baño me dice a ver si va a ser celular ahora conoce lo que está por dentro vos no compras la coca cola por el envase lo compras por el contenido y dios quiere que nosotros cambiemos ese contenido envenenado por el pecado para poder darnos a nosotros herencia entre los santificados herencia entre los santificados sabes la recompensa que tiene dios para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos que es amarle que es guardar sus mandamientos un padre sabe como educar a sus hijos cuando es un padre recto, amoroso y tierno y que tiene poder y que tiene autoridad nunca le va a decir a un hijo algo que le vaya mal si le dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto porque sabe que va mal y como no obedeceremos nosotros a dios el padre de todos los espíritus y le obedeceremos por esto dios los entregó a pasiones vergonzosas y aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron unos con otros los hombres cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí, en su cuerpo la retribución a su extravío ahí tiene la respuesta que la retribución a ese extravío es el SIDA uno de los extravíos una de las retribuciones y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios mientras están en el pecado dios los entregó a una mente primero era un corazón en su interior pero ahora es la mente el alma la persona el raciocinio de ellos razonan y se corrompen más diciendo bueno ya que estoy en el fango vamos a seguir siendo chanchos como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios y los entregó ahora a una mente primero era el corazón ahora la mente para hacer cosas que no convienen hacer cosas que no convienen y están una persona que está atestada ¿qué es? que está llena que está repleta que tiene algo apretado adentro está atestado de gente eso estaba que no entra nadie más así picho, picho parea, parea gente, parea gente todos estaban escuchando el pastor está atestado de gente esas mentes están atestadas de toda injusticia y ahí dios hace una lista fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia homicidio contienda engaños y malignidades espera ahí usted va a ver la manifestación de esos gurises que andan vagando en la calle drogándose tomando vino en las esquinas en barritas de 4 o 5 andan en sus esas bicicletas medias medias rápidas observando marcando las casas para robarlas de noche y que tienen en sus mentes que salgo con la fulana que salgo con la fulana que salgo con la fulana y que más hacen se drogan fornican y luego forman sus barras y se envidian una barra a la otra este es mi territorio este es mío como es el alma de ellos están llenos de fornicación tanto tanto les da acostarse con una mujer con un maricón no tienen plata se encuentran con el maricón que les hace una torta que les da chocolate que les da que les da de comer un plato de comida y van y se escuestan con un maricón oiga cuando yo estaba en el cuerpo bombero los bomberos hacían eso che payare no me cuida el turno si te cuido el turno pero que por qué no yo cuidame payare pero cómo qué por qué y si bueno no pregunte mucho te quedá si me quedo estamos ahí a dos cuadras che payare vos de día 12 me cuida desde las 12 a las 2 bueno y me cuida a mí a las 4 que ustedes se van a ir toda la noche de acá y si suena incendio bueno nosotros vamos a sentir la alarma porque estamos acá a una cuadra de cuartel de bomberos salían a las 10 de la noche venían a las 5 de la mañana donde estaban tomando whisky y comiendo comida en la casa de un cura y el cura tenía relaciones con todos ellos y de todas las formas perversas conocidas y después se mataban a la risa en la mesa que dice así Judas que comiendo impúdicamente se recrean en sus errores y celebran las inundicias que han hecho y se matan a la risa comiendo entre ellos y lo que hizo culano el que hizo culano eso es pan de todos los días allá afuera Dios lo oye Dios lo ve y le duele en su corazón como en los días de Noé y vio Dios que la maldad del hombre era mucho y le dolió en su corazón haber hecho al hombre y Dios dijo que estos días serían como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra en los días de Noé había una violencia y en los días de Sodoma había violencia y burla a Dios pero en los días de Sodoma y Gomorra era absolutamente todo homosexual violaban a los niños con dos años y ya los ingresaban en el mundo de la homosexualidad con dos añitos fíjese si hay violencia la gente se agarraba las piñas y mataban por cualquier cosa lo miraban mal y se iban contra vos con un garrote y se burlaban de todo lo que era Dios esos son los días de Noé y ahora los días de Sodoma y Gomorra pura homosexualidad y lesbianismo junte esos dos y verá los días de hoy la Biblia dice que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre y los gobiernos conocen a la humanidad ahí saben dale unas migajas dale un aumentito de sueldo dale un plan de emergencia una tarjeta vos dale comida y ellos van a estar tranquilos a los maricones dale la ley para los maricones a la leviana dale la ley para la leviana a los brujos dale la ley para los brujos y hace una ley que nadie se meta con ellos entonces libertinaje y en el libertinaje que coman que disfruten que forniquen que beben que duerman y que hagan lo que quieran pero que dejen el gobierno tranquilo y sin embargo no saben que haciendo eso están cumpliendo con la poderosa palabra de Dios que habla de estos días ahora usted párese en la roca que es Cristo tome la palabra léala y mire léala y observa léala y aprenda aprenda que la que está en la Biblia se está cumpliendo y usted no sea parte de ellos sino escápese entreguele su corazón a Cristo y obedezca su palabra escape de la locura aunque están encerrados el hombre se apoyó en su propia prudencia y ya no es un hombre parece un animal son como bestias ahí afuera y apenas se está sosteniendo la gracia del mundo por un cabello finito pero cuando Dios retire la gracia y la iglesia estará aquí supuestamente la iglesia tomó su palabra y su palabra es poderosa para sostenerla y cuidarla supuestamente la iglesia tiene el Espíritu Santo que es muy poderoso para cuidarnos supuestamente la iglesia conoce el poder de la sangre de Cristo y sabe que lo protege y el maligno no le toca entonces él va a cerrar la gracia y nadie más se va a salvar y entonces usted verá que se va a soltar todo un libertinaje y la maldad que hay en la tierra y usted va a clamar a Dios diciendo Señor no consuma el pecado y el Señor dice ustedes conocen mi nombre y mi nombre es Torrefuerte y a él correrá el justo y será guardado no temáis porque yo estoy con vosotros ahora usted tiene que saber que su carne está crucificada su maldad está crucificada que usted no es de eso que usted ha querido salvarse que usted quiere obedecer a Dios porque si usted guarda basura en su corazón esa basura va aleluya a crecer y se va a manifestar y te va a destruir y no va a haber remedio para ti la salvación es algo personal es algo que usted quiere tiene como un gran tesoro usted tiene que amar su salvación y decir salvame Dios mío no me entregues no abras tu mano no dejes que yo haga lo que quiera sujetame de los talones no dejes que yo corra para donde para donde mi mente quiera no quiero hacer lo que mi mente quiere o lo que mi carne quiere quiero obedecerte Señor dame temor de Dios Espíritu noble me sustente pídaselo al Señor no confíe que usted es una persona fuerte que va a poder contra el pecado no confíe no lo confíe porque tan pronto tenga un hombre al lado una mujer al lado usted se va a zambullir en la lujuria en la lascivia en la inmundicia en el manoseo en el toqueteo y no le va a importar va a perder el respeto y cuando se dé cuenta ya lo habrá hecho y habrá caído antes que las cosas sucedan antes que el mal venga acuérdese del Señor verso de 30 son murmuradores detractores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de malos desobedientes a sus padres vamos necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios quienes habiendo entendido el juicio de Dios cual es el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte ellos lo entendieron dice no solo la hacen sino que se complacen con quienes la practican entonces cuando se manifiesta el pecado dicen ay que tremendo esto nos vamos a llevar al infierno a nosotros entonces si tienen temor de Dios dicen por Dios lo que he hecho padre por favor me muero de vergüenza delante de ti aparta de mi te es mal y perdóname entonces quien cae sobre la palabra será quebrantado y el que es quebrantado Dios lo levanta pero el que endurece su corazón y defiende su pecado Dios lo entrega y el pecado se hace fuerte y si el pecado se hace fuerte manifiesta para afuera toda esa inmundicia y ya no queda más remedio porque le va diciendo a todo el mundo lo que es no se han dado cuenta que de la noche a la mañana parece que se multiplicaron por cien los homosexuales usted dice y donde estaban parece que estaban todos tapados y de pronto hay una marcha gay y usted dice y todos estos homosexuales ya caen en un salto y que son tres mil y cuatro mil toda esta gente en maricona por Dios donde estaban y usted dice como es posible si parece que uno nunca los veía y de pronto se manifiesta pero antes Dios les mando predicadores les mando programas de radio les mando evangelistas y ellos tuvieron la oportunidad de escoger y ahora en su corazón escogieron y creen que nadie lo sabe pero Dios lo sabe y Dios permitió que se manifieste se manifiesta el temor de Dios y tú corres a Dios y le dice Señor dame una esposa dame un esposo porque yo ando en la carne y ando esto ando mal no soporto y yo necesito y Dios te dice bueno te doy tu esposo te doy tu esposa ahora sosiégate cumpla el deber conyugal con su esposa cumpla el deber conyugal con su esposo y entonces así están unidos están dos están en santidad pero también tienen que conocer sus límites no pueden hacer lo que quieren porque Dios apartará de su hogar porque cuando Dios le dio la ley de la estaca al pueblo de Israel Dios le dijo para que no haya inmundicia en tu campamento y yo no me aparte de ti escuche si el mal olor o el excremento humano para Dios es algo inmundo y había que esconderlo y sepultar no esconderlo perdón había que taparlo con tierra porque dice mi ángel andará al medio de ti y no soportará vuestras inmundicias entonces si para Dios el excremento humano es una inmundicia cuanto más las conductas depravadas que hacen cuando cae la noche por eso que para ser pueblo de Dios no es solamente venir a la iglesia y decir yo creo en Dios porque el diablo también cree y sin embargo creer en Dios al diablo no lo deja no lo cambia sigue siendo diablo no es que tú tienes que decir yo creo en Dios tienes que entender que Dios se manifestó al mundo abrió los cielos mandó a su hijo y a su hijo nosotros los seres humanos con nuestro apocado con nuestra maldad con nuestra arrogancia lo matamos en la cruz lo clavamos en la cruz lo agarramos como que si fuera como si fuéramos una raza salvaje y le dimos de golpes y puñetazos y trompadas y patadas y como que si fuéramos salvaje de una forma salvaje lo tratamos le pusimos una corona de espina a el que es rey de reyes y señor de señores que creó los cielos y la tierra que los ángeles lo adoran una corona de espina le pusimos y todavía le clavaron con un clavo las manos que forma más salvaje de tratarlo ese es el ser humano usted puede observar la cruz y puede darse cuenta la barbaridad de lo que puede llegar a ser el ser humano a un hombre tan dulce y tan manso y tan hermoso como Jesús que solo se compadeció del pobre del leproso de la miseria de la gente la gente le gritaba y les decía bendito los senos que mamaste y el vientre que te trajo y el dijo más benditos son aquellos que oyen la palabra y la obedecen y le decían señor indícanos el camino hacia donde ir y el señor les decía hagan esto hagan esto hagan esto pórtense de esta manera pórtense de esta manera y la gente parecía que encontraba lo que decía el profeta Isaías luz resplandeció a los que moraban en sombras de tinieblas y muerte si usted puede alquilar un lugar un techo de algún apartamento y ve los días de carnaval aquí en Uruguay como aquí en Salto como pintan la calle de blanco y la corrupción la inmoralidad el pecado no solamente los que van desfilando mostrando su desnudez pero nosotros perdimos la cordura pero como estamos tan metidos adentro de ese pecado el pecado para nosotros no es pecado y entonces la gente se va desnudando se desnuda y van caminando desnudos mostrando y las cámaras le ponen el trasero a la mujer como que que tiene de lindo el trasero de una mujer lo puede comprender mucho más un niño cuando es chiquitito que le digo a mi nene cuando le cambio el pañal y que se rasca o se toca le digo no no se toca ahí sale pichí caca mmm que olor eso no se toca y que tanto placer le ve a la cola como que si fuera un objeto rico lindo delicioso agradable que es la corrupción que está acá en la mente es la mente corrompida es el corazón corrompido es el alma corrompida torcida para lo malo torcida para el pecado y Satanás le habla a la mente diciendo mira que lindo mira que rico y es todo mentira es pasión de la carne es fuego pasional de la carne es fuego extraño como dijo Moisés Dios no llamó al hombre para que sea una bestia que solamente quiera sexo y placer Dios llamó al hombre y a la mujer para que se amen con amor limpio puro y que ambos procreen una familia para que aprendan a adorar a Dios y Dios los cuide para que sean ovejas de su prado y Dios los pastoree y Dios les dé el sustento y en el entorno del matrimonio y de la familia el ir y venir a casa el ir y trabajar el ir y traer el sustento y la mujer en la casa y el hombre en su trabajo comienza el hombre y la mujer a entender lo agradable y perfecto que hizo Dios cuando el hombre sale a su trabajo y viene a su casa con su prole y con su mujer y hay un orden y hay paz se come el pan tranquilo Jehová mi pastor nada me faltará pero para que Jehová sea tu pastor tú lo tienes que conocer y necesitas al Espíritu Santo el creyente al venir a la iglesia le entrega su corazón a Dios pero no lo puede entregar a Dios sino lo entrega al Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios es el que viene a morar en nuestros corazones nosotros tenemos un espíritu humano y nos portamos humanamente pero si recibimos el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos empieza a dirigir según Dios si usted no tiene valor para cambiar necesita pedirle a Dios como dice el Salmo 51 Espíritu Noble me sustente que el Espíritu Santo dirija mi corazón para que mi alma no haga lo que quiera para que mi alma no se corrompa para que yo no haga el deseo de mis pensamientos no voy a decir no me gusta decir nombre de personas pero déjeme decirle una vez hablando con una persona que tiene su trabajo me dice ¿sabes pastor que vino mi patrona y jugaba revoloteaba y jugaba y me dice tirándome indirectas yo pago cualquier dinero con tal tener buen sexo ¿te dijo tu patrona eso? ¿y vos qué hiciste? nada me dice el desentendido no yo hice como que no sabía nada pero no puede ser hasta esa corrupción es casada y es jovencita tiene un esposo joven tiene hijos un negocio próspero ¿cómo es posible que una persona piense así? sabe perfectamente bien que no está bien eso que está contra la ley natural que está contra la ley de lo normal de un matrimonio engañar a su marido decir quiero hacer buen sexo significa hacer cualquier orgía cualquier relajo que la sometan a la mujer a los vejámenes y eso sería para ellos tener un buen sexo y dice pago cualquier dinero ¿qué es eso? inmundicia ¿qué es eso? eso es como los días de Sodoma como los días de Lot que estamos viviendo ahora iglesia yo quiero que usted abra los ojos y que sepa que estamos a punto de comenzar el tiempo del fin estamos a punto de comenzar el tiempo del fin ¿cuándo comienza el tiempo del fin? el tiempo del fin va a comenzar porque el tiempo del fin es un periodo de siete años siete años donde a la mitad son tres años y medio y tres años y medio y aquí estamos nosotros iglesia aquí estamos a punto de entrar a esto estamos a punto de entrar no sabemos el día y la hora pero eso es lo que va a suceder y cuando esto comience a suceder aquí quiere decir que el tiempo de la gracia de Dios cesó aquí cuando cese la gracia cuando se detenga la gracia de Dios ¿qué significa? predique quien predique que la gente de afuera no se va a convertir al sol ¿por qué no se van a convertir? porque ya hubo un tiempo que Dios esperó para que se predicara la palabra y la gente se arrepintiera y la gente no quiso y Dios dijo basta y la iglesia va a estar aquí ¿y qué es lo que va a comenzar? juicios de Dios en la tierra ¿sabe qué va a suceder? toda la maldad se va a soltar el relajo se va a soltar usted ya lo ve con mi esposa se nos caía la cara diciendo ¿qué edad tiene? tiene 14 años y la panza ya con toda la luz con 14 años quiere decir que con 12 años ya esa chiquilina la andaban manoseando fornicando con ella digo señor no puede ser hay maldad iglesia y no le digo por respeto a las mujeres o a los adolescentes o niños que hay aquí pero las cosas que he escuchado es peor de lo que usted piensa peor 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 yo digo pero han perdido la vergüenza señor las cosas que hablan y que dicen perdieron la vergüenza y yo le digo a ustedes el tiempo que estamos viviendo es que estamos aquí iglesia a punto Dios a punto y yo pienso iglesia que antes de este mes de septiembre de este año va a comenzar esto yo pienso que estamos viviendo los últimos mayo, junio, julio, agosto los últimos 4, 5 o 6 meses de la misericordia de Dios y no va más quiere decir que este es el tiempo que usted tiene para hablar a su gente y para decirles que esto se va a poner peor que esto se va a acelerar que esto se va a acelerar la maldad se va a acelerar y Dios va a decir basta y no habrá más salvación para nadie hasta antes de la medianoche en la sexta trompeta cuando el señor vaya a arrebatar a la iglesia por la gran misericordia porque en estos 3 años va a haber tanta maldad tanta maldad van a aumentar los asesinatos van a aumentar van a aumentar las muertes muertes por droga los robos los pillajes que los gobiernos de las naciones queriendo congraciarse porque son casi en todo el mundo gobiernos de izquierda y por tal de congraciarse con la gente le liberan la marihuana y ahora los marihuaneros no van a soportar el gobierno no van a saber que hacer con ellos y no van a poder matarlos ni encerrarlos ni hacer una destrucción con ellos porque ellos le autorizaron entonces ellos están deseando que venga lo que ellos ya están planificando una tercera guerra mundial para acabar con mucha gente el hombre está deseando destruir al hombre porque el hombre ya no puede controlar al hombre y Jesús dijo que esto vendría y como señales antes del fin sería la maldad del hombre pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares y la ciencia se aumentaría todo lo que está pasando está indicando que el Señor Jesús viene usted y yo venimos a la iglesia para conocer que estamos en el tiempo del fin y que si tú no tienes a Jesús en tu corazón te va a ir muy mal porque el Salvador vino a dar su vida y quiere que tú le entregues tu vida no solamente que creas en Dios eso es fácil eso cualquiera lo hace ya yo creo en Dios pero eso no te salva no te salva decir yo creo en Dios si tú no le diste tu vida y tu corazón para que Él pueda venir adentro de tu corazón con el Espíritu Santo dirigir tu mente y tus pensamientos para que hagas la voluntad de Él para que obedezca su palabra si tú puedes obedecer su palabra entonces tú cambiarás en otra persona ya no estarás siendo una persona borracha ya no estarás una persona siendo viciosa ya no seguirás la corriente del mundo de tus amistades o no harás lo que otros hacen no harás porque el Espíritu de Dios y la palabra de Dios le dicen a tu alma que Él es tu pastor y que Él está cuidándote y que Él está viéndote y que Él está observándote y que tú no vas a traicionar a Dios la palabra de Dios te dice que Dios es bueno tú no puedes traicionar a Dios porque vas a pagar caro nadie se burla de Dios la Biblia dice no burléis porque todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar ¿sabe qué significa eso? si todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar significa lisa y llanamente que el que siembra para su carne de su carne segará corrupción pero el que empieza a meter la palabra de Dios y al Espíritu de Dios en su vida va a cosechar una vida limpia de amor poder y dominio propio dominio propio significa no haré lo que otros quieren que yo haga no seré como otros quieren que yo sea voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga voy a decir lo que Dios quiere que yo diga y voy a ir donde Dios me envíe y le va a decir a su alma alma mía bendice al Señor Salmo 103 verso 2 y no te olvide ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y de misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila cuando Él es tu pastor Él cuida de ti y Dios quiere darte estas cosas perdona tus pecados sana tus enfermedades dame el verso 2 de vuelta verso 3 perdona tus iniquidades sana tus dolencias rescata del hoyo tu vida ese hoyo que significa iglesia nuestro pecado lo mismo que dice allí en el libro Apocalipsis capítulo 3 cuando habla de la iglesia de la odisea pero tú eres un desventurado una desventurada miserable pobre y crees que tienes todo sin embargo a los ojos de Dios eres un pobre miserable y estás desnudo por eso te aconsejo que compres de mí oro fino cuál es el oro la fe Pedro dijo vuestra fe más preciosa que el oro y unge tus ojos con colirio para que veas porque el hombre está con una venda en los ojos y no ve a Dios no ve la verdad de la palabra de Dios el diablo nos ha saqueado ha robado todos los valores del hombre y lo estás transformando al ser humano en una bestia el hombre está transformando al ser humano en una bestia el diablo está transformando al ser humano en una bestia ay como pueden ustedes ver a un maestro homosexual dirigiendo a los niños en la escuela a una maestra lesbiana que se le va a los ojos llenos de adulterio a ser las niñas y las codicias como puede ver un director de la escuela niña ay que manda mi amor y usted dice es un monstruo eso si algo fuera lo normal nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu no lo no lo acepta aunque el gobierno no ponga leyes de todo tipo no 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 señor no señor no por eso tenemos que gemir adentro nuestro dice gememos tenemos dolores de parto gemimos adentro nuestro porque no acepta nuestro espíritu nuestra alma esa naturaleza corrompida que está leudando entre los hombres que no quieren saber nada de Dios y nuestra alma geme y entonces el señor dice ya voy mis hijitos ya voy ya voy a buscarlo y Dios sacará a su pueblo de la tierra pero antes de sacar a su pueblo de la tierra Dios va a permitir que empiece este periodo y la iglesia va a estar dormida aquí protegida por el espíritu santo y la palabra de Dios y los ángeles y entonces el mundo va a probar todo el relajo y las religiones y todas las cosas y Dios dice eso quieren pues los dejo solo para que el diablo y los demonios quedan atestados atestados llenos de maldad y de pecado hasta que van a empezar a clamar diciendo nos perdimos todo esto es porque no estamos perdidos y a todo eso van a venir grandes sequías más terremotos más plagas más inundaciones y la gente va a decir y otro va a decir dale para adelante si viene el fin del mundo vamos a fornicar donde tenés una mina donde tenés esto y la gente unos se van a pervertir y los poquititos van a clamar a Dios dándose cuenta del pozo del hoyo donde están y en su grande misericordia antes de la final trompeta en la sexta trompeta lo lee en Apocalipsis capítulo 10 a eso en la sexta trompeta el ángel descendió del cielo con un librito en la mano y puso su pie en la tierra y en el mar y llamó al pueblo de Dios representado por el profeta y le dice toma el libro y cómelo será dulce en tu boca como la miel pero amargará tus entrañas es necesario que profetices otra vez sobre todo pueblo lengua, raza y nación ¿me está escuchando? la iglesia va a ser levantada por el Espíritu Santo a predicar poderosamente en esa última hora porque Dios le va a dar que predique durante este tiempo la iglesia la iglesia no va a predicar a nadie la iglesia estará dormida la iglesia estará dormida y usted me dice ¿cómo dormida pastor? la iglesia tendrá un sueño que viene de parte de Dios y eso está en Mateo 25 del 2 al 4 10 vírgenes prudentes y 10 vírgenes insensatas y las 10 cabecearon y se durmieron las vírgenes prudentes son las que tenían aceite el Espíritu Santo pero aún así cuando se terminó el tiempo de la gracia se durmieron de parte de Dios porque ya como dijo Jesús viene la hora en que nadie puede trabajar viene la hora de las tinieblas y ya no se puede predicar no se puede anunciar la palabra porque la gente juega la gente se burla la gente no se santifica la gente viene a la iglesia para que le salen las enfermedades que le consigan novio que le consigan novia que le arreglen su vida pero luego siguen haciendo todas sus cochinadas ahí afuera y Dios ve Dios escudriña la mente y el corazón y Dios va a decir basta porque hasta los pastores se están corrompiendo predicadores se están corrompiendo están amando el dinero lo único que predica es que Dios te va a prosperar vamos a hacer un pacto con Dios vamos a sacar plata acá, plata allá y se están corrompiendo la iglesia y hay gente que viene a las iglesias solamente para que Dios le dé mujer o para que Dios le dé algo pero no están buscando su salvación y tú necesitas salvación tú necesitas al Salvador salvación 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 no es jugar con el gato saquelo, peguele, córralo salvación yo necesito ser salvo yo y mi casa necesitamos ser salvos salvos necesito salvación salvación usted habla con algún creyente dice ay yo creo en Dios si la Biblia yo conozco acá y tú le preguntas ¿y cuándo le entregaste tu corazón a Jesús? ¿cuándo le entregaste tu vida a Cristo? muy bien le entregaste tu vida a Cristo bien tú tienes seguridad que eres salvo tú sabes que si esta noche te da un paro cardíaco te mueres te vas al cielo o al infierno no, yo me voy al purgatorio no sabes nada querido no existe el purgatorio si el Papa el Papa dice que hay purgatorio y ahora está diciendo que no hay Dios y ya dijo que no hay infierno tampoco y que la historia del huerto del Edén es una cosa de niños mire usted eso para los pastores que se han pasado para el ecumenismo con los católicos dejaron la verdad de Dios por la maldad del pecado póngase de pie Dios le bendiga incline su rostro ahí donde está por favor incline su rostro incline su rostro en reverencia a Dios cierre sus ojos para no distraerse y medite en la palabra será Dios mi pastor será Dios el que me pastorea será Dios el que dirige mis pasos será Dios el que guarda mi alma entregale a Dios tu corazón por favor entregale a Dios tu corazón y dile Señor perdona todos mis pecados perdona todas mis faltas yo me rindo a ti Señor yo necesito de ti Señor pídele a Jesús perdona Señor todos mis pecados no me sueltes no entregues mi alma a la destrucción que yo no te niegue oh Dios adentro de mi que no me olvide que no me avergüence por favor ayúdame a permanecer en ti Padre en el nombre de Jesús lo que vemos hoy en día en el mundo es el fruto de hombres y mujeres haberse apartado del Dios vivo y a ti te duele profundamente tener que entregarlos porque si ellos no quieren tampoco podrán entrar tú dices así no si no amáis a Dios y si no honráis al Hijo todos pereceréis igualmente pero el que quiera ser salvo debe renunciar a sus caminos y abandonar el pecado como Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio si nadie te condenó tampoco yo te condeno vete y no peques más es un llamado a dejar el pecado es un llamado a dejar nuestros propios caminos puede inclinar sus ojos y cerrar sus ojitos puedes hablar un poquito con Dios y decirle Señor lo que escuché es tremendo es horrible pero te doy gracias que le diste el valor al pastor de hablarnos la verdad tu palabra es la verdad y yo sé que tu verdad no ha caducado ni ha caído por tierra todavía hay pueblos que aman tu verdad hay gente que te busca y yo quiero permanecer a ese pueblo a un pueblo que busca al Señor y que quiere permanecer en el Señor ayúdame a permanecer ayúdame a amarte y ayúdame a servirte a no ser rebelde a no ser rebelde Señor si tú me has probado siquiera con el diezmo y a veces me rebelo a no dar el diezmo y eso eso es lo mínimo y sin embargo Señor he sido rebelde y es algo tan fácil Señor y yo te ruego que las cosas espirituales también yo sea fuerte y no débil ayúdame en el nombre de Jesús te lo ruego Padre perdón mis pecados Señor Jesús perdóname en la exposición de tu palabra la Biblia dice que la exposición de tu palabra alumbra y he visto mis pecados adentro mío he visto lo que el ser humano puede llegar a ser dígale Señor yo no quiero llegar a eso no me sueltes no me entregues a la maldición que yo no haga cosas que hagan que tu te apartes de mi por favor alumbra mis ojos y mi corazón yo te quiero obedecer Padre Celestial en el nombre de Jesús yo te quiero servir porque yo quiero orar por mi familia para que te conozcan yo quiero orar por mi familia para que se salven yo quiero orar por mi familia para que vengan a la iglesia lean la Biblia y sean hijos de Dios y haya paz en mi hogar en mis padres en mis hermanos en mi familia que nada sabe de esto Señor Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias por tu amor y por tu misericordia repita después el pastor amado Dios oí tu palabra la entendí y te ruego no me sueltes yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesús es el Señor el Hijo de Dios que Él dio su vida en la cruz por mis pecados amado Dios anota mi nombre en el libro de la vida y borra de mí todo mi pecado hazme una nueva criatura ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús yo declaro que la sangre del Cordero de Dios del Hijo de Dios el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y dio su vida en la cruz lavó mis pecados oh Padre Celestial en el nombre de Jesús yo lo acepto acepto que Jesús es el Señor que fue necesario que Él muriera por mí para que yo sea salvo perdóname Dios mío yo acepto a Jesús con todo mi corazón Señor Jesús recíbeme y anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a no pecar a no vivir como yo quiero ayúdame Señor dame fuerzas porque hay mucho pecado fortaléceme dame fuerzas para hacer tu voluntad Dios mío en el nombre de Jesús tu Hijo amado yo te doy gracias yo creo que soy salvo por la fe en Jesucristo en su sangre y en su palabra su sangre me limpia su sangre me limpia yo soy limpio yo soy lavado en la sangre yo soy perdonado gracias Padre en el nombre de Jesús amén amén y amén dale un ofrenda aplauso al Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga y amén